es la calle de los brujos aquí no podía grabar antes estamos hablando de ahora bueno mira ahí nada que cogía llave pero mira yo pensaba que san isidro era así como un poblecito caserío pues como casa aquí casa ya es que yo siento que pero aquí hay otro san isidro verdad para eso todo esto es nuevo también cuando pasaba uno aquí me aquí no podía pasar los zapatos blancos me imagino me imagino aquí tomaron la idea como una como armenia fíjese porque como toda la gente de aquí para irme a lavar entonces mejor aquí decidieron hacer aquí o sea que hay de dónde va usted ya caso sonato o armenia al comprar el gasto mi mamá siempre va armenia armenia aquí no más ya sólo salía a la a la vía y luego para 15 minutos buscando para los urdes 15 minutos cerquísima cerquísima pero antes que estaba peligrosa armenia también así estaba peligro y aquí mismo ya lo conocía casi prácticamente la gente iba con hacer los gastos hacer los gastos la despensa como ese la prisa y todo eso, y llevas un poquito porque me acuerdo que con mi tía, ella si llevo yo bastante, con mi tía la que voy a ver ahorita ajá, ajá, ella para allá agarraba todas las veces que yo voy a comprar a través de una de las chingas, es un ritmo y se va a hacer a medirse bien, ¿cómo dice? en ritmo, a ella le gusta que le llevan bien mira, rolando los dientes, yo como aguanto la pancha, porque siento como que, como le explico, no sé ¿dolora? ¡llena! mire como me cargan los palos Miren que lindo! Aguacate, que bonito! No lo toques! Te van a hacer un embrujo hijo! Tinta cargada! Tinta cargada! Tinta cargada! Hay que hacer un aguacate no aguacatones don Pelle! Aguamago! Te vieron, porque hay que votar ahora? Vamos a votar por escasilla numero 2! Hector Sales Por nuevas ideas! Lo que estamos hablando era el chupadero Ahí al frente del portón Es! Osea no es una cantina, pero como que venden Se reúnen gente Esperen, ven! Ya vengo viendo eso! En las orillas! Ah! Vaya les voy a contar! Eso es para que los chuchus no se oriden ahí! Ah! No! Mentira! Mentira! Es alguna protección! Es la de los brujos! Algún amuleto es algo que significa! Es de contra! Si! No parece que significa! No parece que significa! Vaya! Con quien? Con el diablo! Ya el diablo los lunas desaparecen! Vaya! Hasta allá arriba! Es un brujo! Tiene sus historias! De Santoro! De Santoro! De Santoro! Una media! Una media! Se convierte en un animal! Ah! Que chivo! Vamos a preguntarle! En la guapa! También es el Antonio que leen las lenguas! Ah! De verdad! No piense nada! Mucho lugar! Tened cuidado! Si lees la mente! En la calle! Vienes! Todos vamos a la calle! No hombre hijo! Tened cuidado! Si lees la mente va a leer lo que estoy diciendo ahorita! Todo! Yo estoy pensando ahorita! Le queremos preguntar! Le podemos preguntar! A ver si le llega! Ya! Ya! He hipnotiza! Si! 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 Yo siempre he querido conocer a alguien así! Vamos! Vamos! Yo quiero ver como se desmaye el hipnotiza! Siempre he querido! Y a donde llegamos a la pastelería? Usted que dijo! Ahí! Hasta nos están saludando allá! De si! Arampa! Que los dios! Son chavrosas y metidas! Papas fritas! Mira! Ve! Ve! Ya estamos muy llenos! Ve! Dere unas papitas fritas! Bueno! Ya pescaron! Pues si! Ya comimos! No! Una! Comprala vos! Una papita! Una papita! Ve! Pérmiso! A que onda yo vengo! Seguramente! A que! Ya le voy a creer que aquí les viene estrés! Un lado curiosidad! Me gustaría que le llegara a mi mamá! No! Estoy de cómo se convierte en animales. Eso no hablo a tú. ¿Ya hablo? Es que nadie se lo va a contar. La familia de él, pero es que eso es algo... Sí, así no va a hablar. Nadie le va a venir a decir, mire, camarón, yo me convierto en perro. No, porque ya fue pasado de él. No, pero no puede hablar porque es como una regla, un código, que no pueden decir lo que pasó. Una vez dicen que lo andaban subiendo con cosas curadas. ¿Curado curado? Un filazo. Al animal, ¿verdad? Ya después... Así cuentan las historias. De él. La y María. ¿Me puede hipnotizar, pues? No, ¿qué es? Buenas. 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 Buenas, ¿qué tal? Buenas. Ella viene todos los días, ¿eh? Está hablando, metiéndole los videos. Ah, de verdad, me rompido. Ah. ¿Qué dices? Hola. No sé. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. No sé que papá Luis era el peyo, estaba acostada en la marca, ¿va qué? No, pero es que es fresco. Es que tiene frío. Es que está en bordo, por eso que... ¿No se la llenó al sentí así? ¿Qué río? No, se la llenó al caliente. ¿No se la llenó al caliente? Sí. No, de la llenó al caliente. No, no se la llenó al caliente. ¿Qué es la llenó al caliente? No, no se la llenó al caliente. No, no se la llenó al caliente. Él es bien... ¿Quién? Solo en eso pasa. ¿Quién? Solo viendo. El esposo de él. Ah, de verdad. Solo en eso pasa viendo. Solo viendo. Y la Carla. ¿Y ella también? Y la Carla. Solo desayuna y ya dice. ¿Y la Carla? Y piores que está. Hoy me ve a mí. No, tenía que ir a verlo. Pero si es conocida tuya también de acá? Ella es conocida tuya, vos de ella. Sí. Ella con la aquí. Sí, aquí. Hola, aquí pasamos. Ah, de verdad, pues. Sí, es. Con la Carla como. ¿Cuál Carla, vos? La que le habló por algo. Ah, son amigas con ella. Ah, ok. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ok. Ah, pues, ¿te conoces de chiquita? Sí. No, es de chiquita. No, no sé. No. ¿Cómo no? Desde pequeña lo que pasa aquí hasta es que... Ya empezaste a venir vos. Pero ella sí te miraba desde pequeña pasara jugando ahí. Desde más chiquita. Ah, vale. Yo no crecé mucho, pero... Ajá. Hasta era un pastel, venía unos otros. Sí, la Carla, la Marcia me dijo que había uno ahí. Y me dijo... Ajá, pues, ahí está. Lo llevamos. Es bueno, así. Ay, con permiso. Si a esos vienen, dijo, llévenlo. Ajá. Yo al cuanto... Vamos a la red, el vuelo. Pero fíjate que vos necesitas ir al venado, definitivamente. El venado te mira todo eso. Pero que porque completita me haga así, ve. Ajá, todo. Y que te le dé vuelta a 360 grados. Te, 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 te. Una piedra. Necesitan calcio. Vitamina C. También la guán, pero... Pero parece más seguro venado. Lo que tiene ella más seguro venado, ¿verdad? Sí. Porque la guán es otro tipo de... Para allá. A mí me va a frenar. Ya es quebrada ella. Sí, mi amor. Igual que el brazo. Igual que el brazo. Oh. No, no te ha decorado. ¿Este por qué? No, yo que la decoración no importa lo que importa es el sabor. Solo yo que sí. Así. Me llevan ganas. La que son. A la ley. A mí. Eso está rico. Y de casualidad no, no, no tenía en cargo de ella. No, ella me probaba. Ahí está un pastel medio ahí. ¿Cama, le probamos? No. Baja usted, ya en rápido lo hace. Hola, ¿qué te gusta lo de Eva? No, en verdad hay una paterna. Bien rápido lo hace. Ah, de paterna. ¿Mai? ¿En el cuchillo o a paterna? Sí. A mí me gusta el turrón, así. Por favor. ¿La meten en la caja? ¿Por si hay alguna mosca de par? Si un frenón. Mejor que caiga de la caja y no afuera. Bueno, así va. Mamá, ya adentro o afuera. Y de verdad está aquí, se viene hasta cuando viene el lunes. Le vamos a preguntar, ¿qué es que es su tía? Es la hermana de su mamá. Hermana de su mamá y su mamá de vino. Ah, sí. Ya está, ¿verdad? ¿Qué no? Ya aquí está rico para estar en esa maestra. ¿No será que algún chavo está? ¿Por qué también va a la playa? No, el que tenía. No, el que tenía dos, no era uno. Bueno. Usted no sabe. Sí, el burro. El burro de su papá está la boca. Estaba yo con él. Dijo que al que extraña nadie aquí es el burro, dijo. Pero mire, ve, ¿cuánto hace, cuánto antes de la que naciera Miguel es que andaba aquí con los brujos? ¿Con los brujos? ¿Con los brujos? ¿Con los brujos? ¿Con los brujos? Bien, decía yo. A la niña Miriam, pregúntele historias sobre eso. Ah, sobre el señor de allá. ¿Lismaris lo menciona? ¿Con los tía Miriam? ¿Con los brujos de aquí? De lo que cuentan de los brujos, de cuando es que murtían animales. No sé si sabe ni tía, pero como ellos no se han conocido. No, pero por eso más todavía. Ella lucha contra esas cosas. En YouTube apareció hace poco un video de una señora. ¿Qué hija? De una señora que era bruja. Y se convertía en, no me acuerdo. En chancha. Fíjate que tenemos una pequeña duda, ¿verdad? Sí. Porque la calle ahí donde andábamos dicen que llaman la calle los brujos. Por mi casa. Ajá. Allá. Entonces ahí había mucho de eso antes. Sí. Sí, antes había bastantes personas. Y practicaban eso. Estaba eso. Ajá. Ahora ya no mucho. Ya se va perdiendo eso. Pero has escuchado alguna, alguna historia como de que, por ejemplo, se convertían en perros, en tuncos, en búhos, en micos. Sí, así dicen. Pero usted nunca fue testiga como de que le vinieron a arañar aquí las láminas. A Miriam, el mío, sí. Este. ¿Se convertía? No, él vivía, este, como de aquí de esta calle, como a la media cuadra. Entonces él, él fue un muchacho joven, va, que se iba a andar fregando. Y a las una, a las dos de la mañana, pasaba así, iba a descansar, va. Y una noche, este, dice que cuando él, él iba para allá, dice que vio una tunca, pero así, y el montón de tunquitos. Una tunca, así de galana. Y entonces, dice. No, que escuché, que pongas cuidador. Que le dijo a la mamá. Yo soy pasita. Mamá dice que le dijo que quien tiene tunca. Como antes aquí los que tenían así animalitos, va. Ahí andaban en la calle. Suelto. Pero, pero esa, dice que así. Y entonces, dice. Sí. Entonces dice que. Es verdad, ha sido chuga, la tunca, la amarilla. Que si, que quien tenía tunca que fuera grande y que estuviera criando. Dice que le dijo, si aquí hay bastante. No, pero la que vi yo, así, dice que le dijo. Y el tamaño normal. No, dice que le va a poner, eso no es normal lo que dice. Dice que le dijo. Ahí que sí. Mal espíritu le dijo. Dice. Hay chamo y ella la vamos a escazar. Es que ya no la ves en el día, la ves en la noche. Imagínate, antes dice que le convertían en mico, en tunco, en perro, en lobo. Otra noche, él mismo, porque como él era. Parandero. Sí. Dice que cabalen en la esquina, así en frente de la casa de ellos. Estaba, pero un animal así como que era sope. También tía. Ajá. Ajá. Así le decía a mi papá. Sope le decía. Ajá. No, pero no es papá, no. A mi papá, a mi papá. Pues sí, pero es que. La descendencia. Mírame. Te queda. La descendencia. Sí. Te queda. Sí. La historia va de que. Cambia el tema. Porque no le cuadró mucho. Le pegó el del simio. No recuerdas. No, no, no. Que peleó con un simio. Que peleó con un mono. Que se salió hasta el estando. Le cayó a esa vez. No me acuerdo. Pues sí, sope. Sope. Ey, sope. Ey, sope. Ey, sope. Ey, sope. Ey, sope. No, sope es un... Aquí el apodo ese. Sope. ¿Y en el sope? ¿Y en el sope? Sope. Sope. Ey, pues sí, sope. Y vos aquí vivías también, sope? Sí, aquí vivías. Ay, pregúntale. Ah, este tía Miriam. Miriam se llama usted. Sí. Tía Miriam que tan cierto es que esta muchacha viene aquí de vez en cuando los lunes a estarse un buen rato aquí. Sí. Todo el día me vienen. Sí, me vienen. Pero visitarla, ¿no? Es verdad. Ajá, es que dice que viene a buscar a un su hombre que tiene por ahí y dice un ratito voy de mi tía Miriam me dijo. ¿Cómo lo dice? Viene, hay veces que me los avisa que viene en la noche, le esperamos, aquí duerme, ahí tenemos la cámara. Y el mero mero aquí, ¿a dónde vive? Allí pongo candado, ¿eh? Acuérdense que allí en los en vivo había alguien que decía yo soy de San Isidro, soy el marido de las Maris. Ajá, ese mero. No, pero es que ella tiene esposa acá, Maris. Ah, que le valga. ¿Cómo va? ¿Cómo llama, pues? Ah, Roberto. Roberto. Ajá, de Roberto. Pero sí está gordo ya. Robert, sí. Y que no hay días de la barra. Pues sí, pero aquí también tiene uno o dos o tres. Aquí en San Isidro no tiene. De verdad. Sí, se cayó de un padre. ¿Cómo ya hace? Todos los maridos le mueren a usted a ver qué les hace. ¿Qué más o menos tiene? Sí. Ay, no, Dios mío. ¿Cómo le gusta a la barra? No, pero el que más menciona. Esa risa. El que más menciona es el de las Lajas. Ajá, de las Lajas. Porque como es el hijo del burro, por eso. Ah, con razón. Y el sope le acepta a todos los papás que tiene. Claro, yo sí. Sí, por cuarta, mi sexta. Bueno, tía, miren, gracias, amiga. Y ahí nos vemos otro día. Tía, tía, tía. Tía. Que ahorita en su casa, usted bien fresca. Sí. Sí. Aquí da bastante el aguacate. Ahí está otro palo de aguacate. Yo venía a tomar café aquí en Natal. Y este palo es de cereza. Es de aguacate. Es de aguacate. ¿A qué el hija? A aquel de allá. Este es de la queya que sembraba. Allá, ciruela, cereza, ¿cómo se llama? ¿A qué el de allá? Sí, yo. 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 puro aguacate le veo la hoja siempre eso